No trabajan con él, ¿sabes por qué vienen? Porque son parte del rebanes de los videos que hacen. Pero no vienen a quitar mujeres. Y no son trabajadores de él, son los mismos. Por eso son para el rebanes. Ahora, yo lo que les digo a ellos es que me respeten, que no me estén enamorando a la mujer y que no me la estén tocando. Sí, pero Ramón, aquí también tiene... No venimos a eso, Toro, lo que le pedí, haga lo que le pedí. Sí, fíjale la culpa, Toro. Caemos donde mismo. Porque yo le dije a usted, a lo que yo he visto desde todos los videos que he visto, desde que empezaron en su casa. Esta gente tiene que hacer un show con usted para que el canal suba. Nadie le falta respeto ni ha oído con mis oídos que quieren llevar a su mujer. No, fíjale la culpa, Toro. Y a Pimpal también. Y a Pimpal también. Ahora, le voy a decir otra. La gente de Estados Unidos y le ha ayudado. Y le ha ayudado. De vez en cuando le cae una feria. Y el dinero que le daba acá no es de Estados Unidos. De nosotros. Del canal. Yo siempre le he mandado, doctor. Ahí te agradezca, don Blas. Yo le he mandado, viejo. Tenga fe. Si usted cree en Dios, su mujer es su mujer. Nadie se la va a decir. Si estamos allí. Fíjale disculpas. ¿Y yo no le he ofendido? Fíjale disculpas. ¿Cómo se lo había visto? Disculpe, me diga. Queremos escuchar una disculpa. Queremos escuchar una disculpa. Ya le disculpa. Es como bacano. ¿Tú quieres ser bacano? Sí. Sí, él es mi amigo. Somos amigos. Que bueno. Somos que se da su hijo. De esa gente que trae él. La trae para hacer usted, como dice, el choc. El choc. No para quitar mujeres. ¿Cómo te dije que no te va a quitar a su mujer? Vení. No. Ni pinche William. Nadie le va a quitar ninguna mujer. Es un rebanes. Tu mujer es su mujer. Y esta gente respeta a las mujeres. Así es. Bueno, no hay problema, hermano. Bueno, ahora píjale disculpas. Discúlpeme a mí. No, madre es que yo no le he ofendido a usted. No, píjale disculpas. Esos audios de ahí. Pero si usted está incómodo conmigo, disculpe. No, yo le he ofendido disculpas, amigo. Don Blas. Esos audios que vienen allí. Mándelos. Usted escúchelos. Porque vienen muchos para usted que dicen. Diego, ¿cómo está? Y te saludan bien. Y todavía les contestan mal. Porque estás enojado. Imagina que le contestó una burrada a José Armando. Que José Armando es gran persona. José Armando para que tú hagas tu hija. A Gaby, que les ha ayudado bastante, Gaby. Si le mandan un mal audio, usted lo que tiene es que nos ponele mente. Si, estás al pedo ahí, déjelo. No le van a hacer nada. Es que hemos hablado de eso con él. ¿Quién sabe? Yo sé. No le van a hacer nada a su esposa. No, yo lo sé. Su esposa es de respeto. Yo sé. Ok, amigo. Dale. Nos vamos. No, no hay problema, hermano. No, no hay problema. Píjale disculpas a Pimpal. Píjale disculpas a Pimpal. Y después también lo viene a la vista. Bueno, y te ofendimos. Y te ofendíamos. Abuelo, yo lo quiero mucho, de verdad, se lo digo. Disculpas, díjale. Y tiene que seguir porque esto es un shock. Dame un abrazo acá. Aprecio mucho. Ay, con mi forma hay nada. Díjale disculpa a Calaca ahora. Ay, a Borola que le quiso meter una puñalada también. A Borola. A Borola. A Borola. Díjale que busque que lo pisa. A Borola. Díjale que busque que lo pisa. A Borola. Díjale que se pise. ¿Y a William Baker? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir a William Toro? ¿Qué le va a decir a William Toro? Díjale que voy a buscar que se pise. Toro. Pero mañana me voy a llevar a Noemi. Ahí está la cosa, a mí. Es puro show, Toro. Toro. Es puro show. Toro, Toro. Miren dónde va a dormir ahorita usted. Y a tocar chichita. Cuando de mí. Y a mí está calentita. ¿Qué le va a decir a William Toro? Vaya mejor, dale barreta atendida a mujer. ¿Qué le va a decir a tu casco? ¿De qué le haces a otro casco que está ahí? Aquí lo tengo yo, el mío. De William Baker. Es que el toro se pasa de la raya. No, ni quiera a Dios. Las salidas que le metemos también. Tienen que entender eso también. Es un toro muy fácil vos. Siempre hemos trabajado aquí. Toro, usted ya no quiere trabajar para el canal, Toro. Ya no quiere trabajar para el canal. Y yo trabajo. Pero imagínese, hoy hicimos un programa bien feo. ¿Por qué? Ustedes la agarraron mucho. Pues si una pasadita ligera se termina y se sigue. Usted es el que la agarra mal, hombre. Sí, le agarraron mucho. Porque nosotros venimos tranquilos. ¿Por qué quieren que sigamos? Usted le dijo a Calaca que no los quería ni mierda en su casa. Sí. Que nos fuéramos a chingar a otro lado. Péleme la cara. Mire, péleme la cara a usted aquí y díganmelo a usted. Yo soy hombre, yo soy hombre. Díganle bacano lo que usted le dijo. Díganle que fue que le daba voto. Esta gente, así dijo, oye, escuche, escuche. Usted tiene voz, usted tiene palabras, yo tengo huevos, mire igual usted. Usted dijo así, yo tengo cuatro. ¿Qué dijo usted ahora? Viene William, yo los tengo aquí. Pero no está alejando una falda o no un pantalón. Mira, falda o pantalón o hilo. Tengo cuatro. Entonces, bueno, ¿qué dijo usted? Dice, ve, Borola, William, me viene a grabar, viene bacano a joderme, a quitarme el sueño todas las noches y no me trae dinero. Así dijo usted. ¿No se dijo, Toro? Dijo, no dijo así. Estábamos hablando. Ahí está en Dios de los cielos que ahí dijo usted. Estábamos hablando del canal de William. Solo vienen a quitarme el sueño. Pero es que el canal de William es el mismo que de ayudas sociales, es el mismo. ¿Anda mal, Toro? Eso yo no sabía. Somos los mismos. Eso yo no lo sabía. No sabía eso. Yo pensaba que este cabrón tenía su canal y aquel tenía el otro. No, Toro, es el mismo canal de ayudas sociales, lo que pasa es que todos lo andan. Yo no sabía eso. Pechito, hermano. Canal del Toro Mundialista. Eso no, sigamos. Buenas noches, corteño. No, siga usted, pero tirándose pedos, Toro. Pechito, hermano. Trate de estar tranquilo, porque nosotros lo visitamos, pero para que usted gane su dinero y de esa manera nosotros lo ayudamos. Yo entiendo, sí, yo entiendo todo, hermano. Yo entiendo todo. Y pues, imagínese usted cuando recogía botes ahí y se lo llevaba la chingada, mirajeando ahí. No es fácil. Bueno, se va a atar. Ajá, y ahora que hasta mujer le hemos conseguido y se porta mal. No es fácil. Sí. No, no es fácil. Y quiero que le quede bien claro esto. ¿Qué? Que si usted tiene que tratar bien a Noemí. Porque Noemí solo es un telefonazo y se le va la mierda. Bueno, más de las que la trato bien no las puedo tratar. Bueno. Trátela bien, Toro. Está disposta y yo la ando chineada. Chineada. Denle un piquito para que mire el público que usted es otro nivel. Bechito, hermano. Denle un besito, Toro. Bechito, bebé. Ajá. ¿Y de quién es? Mira que nadie la quitó. ¿Y quién va a tomar chichita hoy? ¿Quién es el que le mira el mancuerno todos los días? Usted, Toro. Yo hoy es que la tengo, hermano. Ajá. Ahí está celando mierda nada. Yo hoy es que la tengo. Borola no duerme con ella. Sí. William Baker tampoco. Yo hoy es que la tengo. Calaca tampoco, ni el garañón. Sí, yo hoy es que la tengo, hermano. Usted se puede hablar como... Esa cuatro libras son suyas. Sí. Cuatro libras. Ahí se pone como... Como un burrito de 15 años. Y, Toro, hombre. Hay que bajarse la nube. Toro, acuéstese a dormir. Ahí nos chequeamos otro día. No, si quieres, llegamos. No, Toro, ya es tarde. Mañana, mañana. Nos vamos. El garañón ya va de guinda para su casa también. No, buenas noches para todos. William Baker también. William, saluda a toda la banda. Saluda a toditos ahí. Gracias por estar aquí con el Toro. Saluda a todos ahí. Hoy no estuvo muy bien. Está todo bien. El viejo se le barre la mosca, pero de ahí vuelve a caer otra vez. Se le barre la tuerca al Toro. Sí, es lo que es. Sí. Sí. Sí.